Nada se compara contigo Eres todo y mucho más, eres mi mayor deseo La más deseada, con tanto aroma alucinó mi almohada Eres el insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada, de quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel Llenas de ilusión mis anhelos Eres quien provoca mis celos, eres todo y mucho más, eres mi mayor deseo La más deseada, con tanto aroma alucinó mi almohada Eres el insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada, de quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel La más deseada, con tanto aroma alucinó mi almohada Eres el insomnio de mi almohada, eres el insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada, de quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel La más deseada, de quien espero siempre una llamada La más deseada, de quien espero siempre una llamada ¡Gracias!